¡Suscríbete! Vamos a iniciar, esto se llama Sacaste el Cobre ¿Cuándo? ¡Sacaste el Cobre ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Cuándo, cuándo! ¡Echen las ganas, por aquí viene! Sacaste el Cobre ¿Cuándo en las redes sociales? A ver, Roger. Roger, Roger. Pues cuando pones el emoji de la berenjena y la berenjena. ¡Ah! Eso no se hace. ¿De la qué? La berenjena. ¡Ah! Todas las así, todas las así. Pues así, ¿no? Cuando pones una foto bien sexy acá posando y la frasecita, ¿no? Inspiradora, de poeta. A ver, ¿cómo tiene la frase inspiradora de poeta? Pues... No, no, no. Sigue alcanzando tus sueños, que en esta vida solamente puedes triunfar si tú luchas, te esfuerzas y lo haces con corazón. Y yo así. ¡Qué bonito! Muy bonito. Cristal, Cristal, ¿tú haces eso? No, hombre, amiga, ¿cómo crees? Cristal, sí, lo hagué un bajo para que ustedes lo vean claro. ¡Eso es! Oye, cuando te gusta alguien y ves la foto y dices, ¡ay, chiquito, papacito, cómo quisiera! O sea, los comentarios, ahí sacas el cobre cuando ya... ¡Ah! Ahí la colei de seguro. Y el monito así va veando. ¡Eso! Cuando te prendes con algún comentario y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Le contesta! Sí, le contesta y empieza a la pelea. Cuando le haces zoom... ¡Ah! ¡Esa es buena, ¿eh? ¿Cómo sabes? ¡Que Araceli Arámula! ¡Que Araceli Arámula! ¡Qué lindo! La verdad soy fiel a Araceli Arámula, solo a ella. Oye, Cris hablaba de fotos sexys, pero hay fotos... Los que se encueran... ¡Déjame! ¡Eso fue personal! ¡Eso fue personal! ¡Se llama Pac! ¡Se llama Pac! ¡Se llama Pac! ¡Escuerado como las que sacan en la playa y se les ven las... ¡¿Él?! ¡A él se les... ¡Oye! ¡Soy yo! ¡Era yo! ¡Era yo! ¡La cine güerita! ¡Huérita, güerita! ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¡No! ¡A ver, sí! ¡No! Bueno, pues vamos a ver cuáles son. Aquí está en las redes sociales. Ya le dice, te tomas una foto frente al espejo y está todo sucio. ¡Ey! Y aún así lo subes. ¡En el baño, en el baño! Publicas tus problemas amorosos... ¡Ayúdenme, amigos! ¡Ayúdenme! ¡Qué más a alguien por ser infiel! le mandas indirectos a tu exnovio subes tus fotos con frases muy emotivas las que decías tus fotos las editas con muchos filtros y le das like a tus propias publicaciones te voy a decir algo eso de darle like funciona porque la gente lo ve no, no lo hagas no se hace lo que sí es que tengas mucho cuidado con los filtros porque hay quienes se borran hasta la nariz te andan ahí desacomodando el brazo a mi me pasó una vez vamos a ver la que sigue sacaste el cobre ¿cuándo? en la casa yo cuando estoy limpiando y me da floja recoger el polvo y lo aviento abajo de la casa floja a mi sabes ya no me pasa pero eso de que estás tan metido en el celular que de repente se te olvida jalarle al baño ¡ah! ¡es que el cocido! o sea no, no o sea a todos les ha pasado a todos o sea que a todos o sea que tú en el baño siempre estás con el celular sí es muy sucio eso a gusto, a gusto ya sé cuando te cuelgas bueno hace muchos años te podías colgar del cable o sea no pagas o sea diablito exactamente colgar de la luz o la luz de la luz de la luz no y del cable también cuando estás solo en tu casa no están tus papás y pues ahí aprovechas ¿no? y dices ¿a qué? ¿a qué aprovechas? ¿a qué hablas? a ver una película con el novio y luego empieza el beso y llegan los papás echar pasión y no te dices ¡ah! es sacar la calentura no sé si dices acá el cobre pero si yo sé que estoy sola 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 pues sales de bañarte a andar así sin ropa ahí en la casa ¡ay qué abuso! ¡Gol! ¡Gol! ¿a qué hora te vas a sacar el cobre? ¿cómo? es dices acá el cobre no, no, no no es dices la cara parcial es usar la habitación de tus papás cuando no están eso es acá el cobre oye, ¿pero cómo sales? sales así tú ¡eh! ¡eh! ¡es libre todo! me voy a balconear pero un día salí y puse música que estaba bailando y de repente abren la puerta y yo ¡no! ¡qué cristalazo! y no quería salir de mi cuarto que veamos ¿quién te vio? no, no, les digo ¡no! ¡que lo diga! ¡que lo diga! ¡que lo diga! en otra sección lo diré no, pero ahorita no no, no no, no no, es la de cuadro ¿quién va? ¿quién va? cuando abres el refri y tomas del envase ¡eso! ¡ah! ¡andale! o sea, cuando toman el envase ¿qué otra? ¿qué otra? a ver, ¿cuándo? hay un buen muchas el wifi del vecino también cuando te robas el wifi del vecino también oye, me ha pasado porque pronto guardar frijoles en el yogur todo eso es como guardar en envases que no debe ser porque luego piensas que hay otra cosa oye, ¿sabes cuál es buena? cuando barres vives en departamento y lo avientas por la ventana ¡no! ¡no! nunca, nunca hay muchas opciones muchas opciones de tapar los sillones con sábanas o una tener centro de mesa que te volaste en una fiesta es un cuadro de la América o tienes el globo desinflado que te regalaron el año pasado nosotros en Mena Galería sí sacamos el cobre querida familia de Venga la Alegría antes de que sigan viendo más videos tenemos un mensaje muy importante ¿ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? es súper fácil solo piquenle aquí abajo en el botón así nos separan los programas los juegos los debates reportajes la cocina de Mariano y mucho más así que ya lo saben súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!